Los papás aquí presentes, se llama el Cascarrabias Y dice así Para todos los papás del mundo Los que están aquí con nosotros Y los que están ya en el cielo Mi querido Cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamarte ese abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando salí a caminar Yo te llamo Cascarrabias Aunque a veces es verdad Como cuando yo era niño Te lo digo con cariño Tú bien lo sabes, papá Quiera Dios que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos me han servido Para escalar mil montañas Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus ganas ¡Aplausos para mi papá! ¡Aplausos para mi papá! ¡Aplausos para mi papá! ¡Aplausos para mi papá! a castigar, me escondí atrás de la puerta, me perseguías por la huerta y también por el solar, han pasado tantos años y no olvidaré jamás tus palabras, tus regaños que nunca me hicieron daño y me guiaron de verdad, quiera Dios que no me faltes en la aurora de mañana para mirar tu figura, recostado en la ventana, tus consejos me han servido para escalar mil montañas, por eso viejo querido